les agradecemos a todas las personas que nos acompañan hoy en este webinar y a las personas que nos están escuchando en podcast por las diferentes plataformas estos espacios son diseñados para generar valor a toda la comunidad de fisioterapeutas en américa latina les voy a compartir un link al chat de zoom para que por favor realicen el registro de asistencia y así puedan obtener como obsequio la grabación de esta clase si llegan a tener preguntas sobre el tema los invito a dejar sus dudas en el chat para irlas resolviendo junto con las ponentes y al final de este webinar tendremos un obsequio que les ayudará a estar más cerca de cumplir sus objetivos damos la bienvenida a alba guerrero cecilia sega y lida velasco ellas serán ponentes en nuestro diplomado internacional en fisioterapia obstétrica especializada próxima a iniciar el 3 de junio colegas bienvenidas buenas noches gracias gracias bueno hoy vamos a tener un conversatorio muy interesante vamos a hablar sobre la importancia de la movilidad en la mujer embarazada bueno cecilia cuéntanos por favor cuál es la importancia de la movilidad en la mujer embarazada buenas noches a todos bueno hablando un poquito de lo que es o por qué una mujer embarazada tiene que estar en movimiento durante su embarazo tenemos que saber que la movilidad en el embarazo es sinónimo de un embarazo sano la importancia de que una mujer haga actividad física adaptada en su embarazo ayuda a que en los cambios biomecánicos que va a sufrir una persona o una mujer gestante sean acompañados de la mejor forma y de una manera muy cuidada para evitar sobre todo dolencias o alteraciones patológicas como por ejemplo puede ser la lumbalgia que son por ahí esperables en un tercer trimestre sobre todo si esa persona estuvo sedentaria durante todo su embarazo para tener en cuenta como lo más importante o los beneficios que genera la actividad física en la embarazada tenemos que saber que no solamente va a modificar o va a provocar beneficios en la madre sino también que va a provocar beneficios en el bebé que está en el útero de su mamá como más importante tenemos que saber que una actividad física adaptada a una mujer gestante va a evitar que esa persona aumente mucho de peso es decir que tenga una excesiva ganancia de peso por otra de las cosas que vamos a prevenir va a ser la hipertensión arterial y la diabetes gestacional esas cosas van a ser en la madre y en el bebé el hecho de que la madre se encuentre en movimiento siempre cuidado adaptado y dentro de posturas acordes de evitar ejercicios hiperpresivos o que puedan lesionar a la madre vamos a tener que ver que va a haber una disminución en el riesgo de un bebé de peso alto y que un bebé grande de más de 4 kilos puede que no lleve a un parto distóxico eso como más importante en cuanto a los beneficios de la movilidad en la mujer embarazada ahora si nosotros hablamos o pensamos en una mamá que no se mueve o en una gestante que no se mueve en todo su embarazo tenemos que pensar que la inactividad nos va a llevar o nos va a traer algunas complicaciones bueno, una de las complicaciones más grandes es que una madre que no se mueve o que no se mantiene activa va a tener estas dolencias de las cuales yo hablaba antes dolencias que podemos prevenirlas con el ejercicio físico y yendo un poquito más específicamente una mamá que se encuentra en actividad puede o hay una gran probabilidad de que ese bebé termine en una terapia intensiva o en una UTI puede haber un parto pretérmino, es decir, un parto que se desencadena antes de la semana 37 podemos encontrar bebés con bajo peso al nacer puede que exista una restricción en el crecimiento uterino y en muchas veces la madre termina en cesárea eso como lo más importante en cuanto a los beneficios que va a generar la actividad física en una gestante y las complicaciones que pueden llegar a aparecer si esa persona no se encuentra activa o móvil durante su embarazo Perfecto Cecilia, gracias Yo quisiera agregar a lo que decía Cecilia, buenas noches Buenas noches La actividad de una mujer embarazada o una gestante debe ser prescrita y está directamente relacionada con sus antecedentes y la forma como se concibió durante el embarazo No se trata que la mujer quede embarazada de por sí y que no tenga una preparación de su cuerpo no solo desde el punto de vista físico sino desde el punto de vista mental desde el punto de vista de salud debe tener un muy buen récord médico o sus antecedentes deben ser muy buenos para poder quedar embarazada y que la actividad física que se pueda prescribir a una mujer debería estar relacionada a aquellas que no tienen ningún tipo de riesgo o que no tienen ningún tipo de complicación porque no se trata de hacer ejercicio por hacerlo sino se trata de hacer un ejercicio que le pueda ayudar tanto a ella como al bebé como lo decía Cecilia Entonces aquellas mujeres que no tengan ningún tipo de complicación que no tengan un embarazo de alto riesgo son mujeres que se les prescribe el ejercicio sin ningún tipo de inconveniente y somos nosotros los fisioterapeutas de los encargados y los indicados para hacer este tipo de indicaciones Si vamos a hablar de la movilidad como decía Cecilia pues hay muchísimos beneficios y la importancia de hacer esta durante el proceso de gestación no solamente de evitar dolores a nivel pélvico o por ejemplo cosas como los problemas circulatorios de la vena varice porque todo esto se puede disminuir ese riesgo con la actividad física prescrita Cecilia la diabetes gestacional luego entonces se puede controlar la hipertensión arterial se pueden disminuir los riesgos de las cesáreas que no sería lo mejor para un bebé sino que se lleve todo el proceso del parto que se lleve todo el proceso del parto para que tenga un buen nacimiento y un buen dar a luz y que todo este proceso se lleve en forma adecuada El tono muscular es muy importante porque la actividad física si nosotros tenemos muy buen tono muscular pues la actividad física le va a ayudar en el momento mismo del parto y no solamente durante todo el proceso de gestación que no es fácil porque hay muchos cambios en la mujer y el peso del bebé puede generar que se lleve la pelvis hacia anterior y que se formen una serie de compensaciones que le pueden llevar a una serie de dolores y que si se hace una actividad física prescrita pues le va a ayudar a disminuir todos estos riesgos Yo en ese sentido muy de acuerdo con todo lo que dice Alba Lucía y lo que plantea Cecilia y es que la prescripción del ejercicio debe ser acorde a una valoración correcta en la cual generalmente el fisioterapeuta plantea un objetivo y generalmente nosotros a la hora de prescribir ejercicio en una gestante tenemos que tener en cuenta varias recomendaciones la primera es que la gestante debe tener un control primatial debe ser que ella tiene que hacer parte de un proceso de salud un proceso médico donde se conozcan las condiciones que tiene esta gestante para que podamos seguir las recomendaciones del colegio ginecostétrico americano que hace referencia básicamente a que la prescripción del ejercicio depende de muchas cosas y entre esas la tipología de la mujer porque es que no es lo mismo prescribir ejercicio a una mujer sedentaria prescribir ejercicio a una mujer que está activa o una mujer que está atlética o prescribir ejercicio a una mujer que tiene una patología que igualmente esté embarazada entonces en eso es importantísimo es fundamental que la prescripción de ejercicio que favorezca la movilidad de la mujer embarazada sea acorde a un programa que esté valorado y que ese diseño de ese programa de actividad física o de ejercicio físico esté basado en unas recomendaciones mínimas que nos permitan identificar todas esas señales de riesgo y hacer que la actividad física se convierta en un factor protector de los riesgos inminentes que podamos detectar en esas gestantes entonces la movilidad de esa mujer embarazada y la frecuencia la indicación y la prescripción será siempre 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 basada en lo que yo evalúe yo generalmente las clasifico en grupo entonces no es lo mismo tener la gestante deportista activa que tendrá una programación un tipo de actividad física acorde a lo que ella viene haciendo a lo que es la prescripción de ejercicio de una mujer sedentaria o a lo que es la prescripción de ejercicio y toda la movilidad que debo trabajar en una gestante que tenga una patología de base que puede ser osteomuscular o puede ser simplemente una patología de tipo metabólico entonces por eso es súper importante considerar cada persona de acuerdo a su tipología y de acuerdo a la valoración previa que el fisioterapeuta hace a la hora de prescribir ejercicio basada en recomendaciones médicas perfecto Alba cuéntanos desde el punto de vista biomecánicos que cambios significativos se dan en este proceso son tantos realmente que uno no podría acabar de enumerarlos básicamente hay un cambio desde la corona y ya se la apunta aquí en realidad todos los cambios mecánicos que se producen en la gestación no solamente son en postura sino cambios internos cambios en los órganos porque la adaptación que tenga el bebé durante los nueve meses va acomodando todos los órganos para que para que pueda estar a sus anchas y esto conlleva que la mamá tenga pues muchísimos cambios mecánicos y biomecánicos si no pudiese encontrar por ejemplo te nos fuiste sí bueno mientras Alba se vuelve a conectar Lida cuéntanos desde tu campo de acción el punto de vista biomecánico como tal pues definitivamente como lo estaba planteando Alba Lucía antes de que se interrumpiera la transmisión los cambios fisiológicos propios del proceso de gestación conllevan a las adaptaciones biomecánicas para hacer los ajustes biomecánicos acordes a esos cambios fisiológicos y entre esas está pues el significativo aumento del tamaño del útero del peso corporal cierto y como bien lo decía Alba esa alteración en la distribución de los órganos de la cavidad abdominal genera una cantidad de cambios que produce compensaciones articulares por ejemplo una de las compensaciones articulares muy importante es el cambio en la lordosis cierto volviste Alba y de la lordosis lumbar cuando el paciente cuando la gestante está en posición de pie como Alba lo decía el desplazamiento del centro de gravedad o sea esos son unos cambios o unos ajustes yo diría son unos cambios biomecánicos que se dan como ajustes a esas a esas a esos cambios fisiológicos yo pienso que para volverle a ceder la palabra Alba Lucía que la dejamos ahí a mitad de camino se espera con ustedes no sé qué pasa tranquila pues los cambios son unos cambios que tendremos que estar muy pendientes de ellos porque si bien es cierto las adaptaciones se estarán ajustadas a los cambios fisiológicos pero también a las condiciones propias de cada una de las gestantes a sus condiciones previas al embarazo entonces esos ajustes en centro de gravedad ese posicionamiento del tronco del cuerpo esos ajustes a nivel de los apoyos de pie para mejorar toda la parte de vascularización y de retorno venoso son aspectos que nosotros tenemos que considerar dentro de los cambios que voy a darle el espacio ya a Alba para que lo siga planteando pero como tú lo decías son muchos vamos a anunciar aquí algunos como para entrar a la materia de lo que nos como un abre bocas eso como te decía gracias Lía primero me excuso porque no sé qué pasó son muchos los cambios y van a depender también mucho del tipo de gestante que nosotros tengamos entonces si nosotros tenemos una persona normal y corriente que no hace mucha actividad física pues los cambios se van a ir dando mes a mes y básicamente más bien trimestre a trimestre porque digamos que en los primeros tres meses pues no hay muchos cambios porque el bebé apenas se está formando no hay una actividad general del cuerpo que vaya haciendo esas adaptaciones o esos cambios pero la parte postural es impresionante aquí como va adaptándose a la gestación y como el bebé va haciendo que la mamá se adapte y que le dé el permiso a él para ocupar su espacio y él se va dando el permiso también digamos que corriendo los órganos y haciendo su camita durante nueve meses la posición básica de la gestante será una que adelanta la cabeza una cabeza adelantada un aumento de la curvatura dorsal porque hay un peso de los senos que van aumentando en tamaño y en peso entonces ellas van generando una una sifosis con la sifosis o con el aumento de la curvatura dorsal se va adelantando los hombros y se va cortando la musculatura del pectoral eso hace que cambie la 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 contextura y la forma del tórax y así mismo como cambia la contextura y la forma del tórax entonces el corazón también va va girando y va haciendo un cambio y con esto los órganos que están que están inferiores como el estómago mismo el intestino por eso ellas tienen tantos problemas de estreñimiento por ejemplo basados después de la columna de la columna dorsal viene la columna lumbar como creo que lo estaba mencionando Lida y hay una hiperlordosis y con el aumento de la hiperlordosis una anteversión pélvica y esto lleva a que la gestante también a medida que va pasando el tiempo de gestación vaya aumentando su base de sustentación y esto que esto lleva también a que la musculatura la musculatura de la cadena de la cadena estática posterior se tensione de ahí la importancia por ejemplo de lo que decía Cecilia de la actividad física desde el inicio para que estas adaptaciones osteomusculares que se van presentando no conlleven a efectos negativos y más bien a algo positivo durante todo el proceso de gestación y durante el parto como tal entonces como les decía bueno viene la hiperlordosis y con la hiperlordosis una hiperextensión de las rodillas de pronto un valgo de retropie o un valgo de pie el aumento de la base de sustentación y así mismo la madre va haciendo el cambio y va haciendo su cambio postural estático y dinámico porque así como ella se adapta en postura estática así mismo ella va a deambular y esta serie de cambios o esta serie de adaptaciones físicas me llevan a unos cambios internos como les decía de los órganos mismos que conlleva a otro tipo de problemas en la gestante como son la por ejemplo la se me fue la palabra la paloma el reflujo por ejemplo el estreñimiento como tal los calambres todo esto se da por todas las adaptaciones que la que la gestante hace durante los nueve meses y que se ven muy evidentemente muy evidentes en el último trimestre entre el sexto y octavo octavo mes más o menos pues ellas van haciendo esos cambios pero en el último trimestre dependiendo de la contextura de la de la gestante y del crecimiento fetal pues estos cambios se van a aumentar o se van a se van a ir digamos manteniendo tanto es no disminuyendo pero sí manteniendo y pueden llevar a muchísimas cosas que puede presentar la gestante muchísimos de los dolores pélvicos de los cuales el día por ejemplo es experta manejando en las en las estantes porque eso es lo que normalmente acuden a consulta por dolores lumbares o por dolores a nivel cervical o a nivel dorsal por los problemas vasculares o por los calambres que tendrían fácil una fácilmente una relación con la mecánica que ellas van adoptando mes a mes y otra cosa que también es importante de los cambios biomecánicos no solamente son los cambios de las adaptaciones biomecánicas de las estructuras articulares musculares sino también todos esos cambios biomecánicos que ocurren a nivel de tejido y entre esos es importantísimo por ejemplo cómo cambia el colágeno cómo cambia la laxitud del tejido colágeno que en un momento dado puede favorecer a esa mayor laxitud puede favorecer a la inestabilidad articular o a las tracciones por distensión ligamentaria entonces son cositas que tienen mucho que ver porque muchas mamás consultan por el dolor bajito como amenaza de embarazo y resulta que es una cubalgia o es un síndrome de un piramidal donde todos estos cambios en el tejido colágeno nosotros cuando prescribimos ejercicio y nosotros cuando evaluamos el paciente empezamos a decir bueno yo cómo favorezco o sea cómo utilizo este cambio biomecánico para que sea favorable y no este cambio biomecánico se va a convertir en un factor de riesgo para generar una disfunción osteoartomuscular o miofacial porque pasa mucho que la gestante con ese dolor pélvico está incapacitada o está muy incómoda o lo que tú dices del estreñimiento y vamos a mirar y son problemas miofaciales que en la medida en que nosotros le damos manejo a toda esa parte de la flexibilización lo que digo yo la búsqueda de la tensegridad de todos esos tejidos que están sufriendo estos cambios biomecánicos logramos entonces mejorar todas las las respuestas ante dolor ante el temor y ante el miedo que da el hecho de sentir dolor bajo que generalmente lo asocian siempre es como con el riesgo de perder al bebé y no con una una situación miofacial yo quisiera decir a Lida también agregar ahí que es es pertinente mirar y evaluar y analizar a la gestante y a cualquier tipo de paciente desde el punto de vista de las cadenas musculares porque es que no estamos hablando de una gestante que tiene un dolor lumbar sino de una gestante que tiene una serie de adaptaciones miofaciales de pieza a cabeza y que ese dolor que puede tener así como lo menciona Lida y como lo mencionan las gestantes es que tengo un dolor bajito y me da miedo perder mi bebé es que es un problema que puede estar fácilmente relacionado con no sé un problema de cuello señora o con un pie cabo o con un pie cabo y realmente eso no se maneja no se maneja en el pie sino se maneja mucho más arriba y al principio si sería la tensegridad y sería muy importante que nosotros lo tuviéramos en cuenta ahora también esos cambios que mencionaba Lida esos cambios hormonales que es la presencia de la relaxina que en la gestante es primordial porque en el momento del parto lo necesita para que sus articulaciones y sobre todo la síntesis pública pues pueda separarse para dar el paso al bebé pues también lo tenemos que tener en cuenta y prescribir muy bien la actividad y no decir que es hiper relaxa porque sí sino tener muy en cuenta cuáles son los cambios hormonales que se están presentando durante el periodo de gestación claro y hacer que ese cambio fisiológico y que ese ajuste biomecánico sea un punto de apoyo para el trabajo de prescripción de ejercicio y de preparación para el parto a partir de movimientos y de posturas que faciliten el paso del bebé por el canal del parto con el menor trauma posible o con la menor resistencia de tanto de los tejidos blandos como de los tejidos óseos claro y en algo de lo que mis compañeras por ahí no nombraron es el tema del diafragma sabemos que entre el segundo y el tercer trimestre el diafragma cambia de posición no tiene una buena incursión es decir un buen descenso en la inspiración entonces lo que hace también es modificar toda la capacidad respiratoria de la mujer gestante y hace que se fatigue más rápido entonces teniendo en cuenta la actividad física que uno va a plantearle tenemos que controlar el tema de la respiración de que no esté agitada los latidos cardíacos porque más cerca del segundo y el tercer trimestre toda la parte circulatoria tiene como mayor gasto cardíaco porque el bebé necesita mayor circulación y eso hace que también la parte de latidos y de frecuencia cardíaca se vean alterados entonces es muy importante tener en cuenta el tema del diafragma hacer trabajos respiratorios para permitir que ese diafragma tenga una buena una buena movilidad también las costillas se van a ver en tensión aparecen muchas pacientes con dolor sobre las costillas neuralgias relacionadas mucho con esta tensión de la que venían hablando mis compañeras de los órganos se van hacia atrás la fascia toracolumbar se encuentra en tensión entonces todas esas cuestiones tenemos que ir teniéndolas en cuenta en el momento o sea ir acompañando a la gestante en sus distintos trimestres y no olvidarnos de algo tan importante como es la respiración y coincido con esto de la relaxina que tenemos que tenerlo en cuenta porque la relaxina lo que hace es darle mayor elasticidad a los tejidos y es algo que por ahí sobre todo en el posparto uno se olvida de que esa relaxina sigue dando vuelta en el cuerpo y tenemos que tener cuidado de posibles lesiones que se ven muy comúnmente en mujeres que fueron mamás y vuelven a una actividad física no acorde y ahí es cuando se ven las lesiones sin tener en cuenta que todos los ligamentos van a estar estirados porque la relaxina no va a trabajar solo sobre la sínfisis del pubis o sobre la pelvis para darle lugar al bebé creciendo y al momento del parto sino que va a actuar sobre todos los ligamentos y eso no hay que olvidárselo Lida cuéntanos cuál es el papel del fisioterapeuta en el trabajo del parto bueno el fisioterapeuta tiene un papel súper importante en lo que denominamos fisioterapia obstétrica que es preparar a la gestante para que haga un parto fisiológico donde nosotros de manera personalizada o sea no es el que no es la el papel del fisioterapeuta en el trabajo del parto no es un papel de terapia grupal es un papel de terapia individualizada donde nosotros consideramos muchas condiciones como cuál es la presentación fetal cuál es el tipo de pelvis que tiene la mamá qué condición física previa tiene la mamá y básicamente nosotros lo que hacemos es trabajar toda esa parte de generar posturas y técnicas que favorezcan la salida del bebé que disminuyan todas las fuerzas de resistencia del canal de parto sobre el bebé entonces recordemos más o menos que en el canal de parto juegan las estructuras óseas en el en el en el canal de parto duro entonces es fundamental que nosotros hayamos trabajado toda esa movilidad de las articulaciones sacroiliacas que nosotros hayamos favorecido toda la movilidad que debe haber en los huesos ilíacos a partir de los movimientos isquiáticos de de la movilidad de la cipsis púbica y y realmente el el fisioterapeuta puede trabajar para que hagamos unas etapas de dilatación mucho más cortas mucho más seguras y expulsivos cortos yo tengo una experiencia de trabajo con gestantes donde la búsqueda es trabajos de parto con unos expulsivos entre 15 y 30 minutos como máximo donde muchas de las gestantes no requieren ni siquiera de analgesia porque su mecanismo de tensegridad y el equilibrio pélvico que se ha logrado a partir de todo el trabajo como lo mencionaba Alba Lucía de cadenas cinéticas en un trabajo del embarazo pero buscando pero buscando esa movilidad articular y esa pérdida de la resistencia de los tejidos en el trabajo de parto mismo a partir de trabajo con cadenas cinéticas es fundamental entonces pienso que el terapeuta tiene un trabajo impresionante para garantizar en un trabajo de equipo con el ginecólogo un trabajo de parto espléndido con menos secuelas en el bebé y tratando de mantener a la mamá con su integridad es decir mamás que terminen trabajo de parto sin necesidad de una episiotomía o mamás que no se nos desgarren porque llevaban muy bien preparado su suelo pélvico mamás que aprendieron automatizaron todo el proceso de respiración automatizaron el pujo automatizaron cómo gestionar presiones para minimizar riesgos como diástasis durante el embarazo y el parto mismo o disminuir el riesgo de un prolapso o de otras situaciones que están asociadas con hemorragia o prolapsos muy asociadas al trabajo de parto como complicación entonces el trabajo del fisioterapeuta ahí es fundamental por ahí uno ve embarazadas que terminan en cesárea porque no existe un buen acompañamiento de un fisioterapeuta en este momento tan importante yo siempre les explico a las mujeres que en el momento de su trabajo de parto de sus contracciones finales no adquieran posturas estáticas muchas se acuestan se tumban boca arriba o en decuisto supino y piensan que ahí el dolor va a calmar y que el parto o que el trabajo de parto va a desencadenar un parto normal y el consejo que uno le da siempre a las pacientes yo trabajo con mujeres embarazadas y siempre las siento sobre pelota les enseño movimientos acordes para el trabajo de parto por ahí uno es un poco yo siempre les digo soy un poco repetitiva en el último trimestre pero son mujeres que después tal vez se llevan una pelota o en la clínica hay alguna pelota y ya saben cómo se tienen que mover porque el cuerpo tiene memoria y están acostumbradas a trabajar sobre una pelota porque lo venimos haciendo sobre todo en el último trimestre tenemos que tener en cuenta esto que el sacro debe hacer una extensión para que el bebé pueda seguir bajando y si yo estoy en decuito supino no le voy a permitir que ese bebé pueda pasar como decía Lida sobre el canal de parto óseo entonces es importante que haya movilidad no solo durante todo el embarazo sino que la mamá se mueva con posturas correctas con posturas adecuadas conociendo la anatomía y la biomecánica en el trabajo de parto para no con alguna postura tal vez bloquear el descenso del bebé y no y no permitírselo por eso creo que es súper importante que la mamá en su trabajo de parto en clínica sobre todo en la clínica esté acompañada por alguien que conozca de la biomecánica y qué posturas tiene que tener esa mamá para que pueda terminar en un parto normal o vaginal Perfecto Cecilia y cuéntanos cómo se podría prescribir el ejercicio a una mujer gestante sedentaria Bien el tema de la prescripción en el ejercicio físico en mujeres sedentarias bien como dijeron mis compañeras antes hay que hacer una exhausta evaluación plantear objetivos cada mujer y cada gestante es única esta evaluación en primer lugar nos va a dar sobre qué tenemos que trabajar o sea qué está paciente o qué está gestante como que está faltando y qué le estaría sobrando por así decirlo tenemos que tener en cuenta también en qué trimestre se encuentra la madre porque ideal sería que esa mamá venga en un primer trimestre pero muchas veces no llegan en el primer trimestre sino llegan en el segundo o en el último y dependiendo en el trimestre en el que esa mujer acuda a la actividad física es como nosotros vamos a plantear la asociación argentina la asociación americana de ginecología habla de media hora de todos los días con una actividad física moderada o leve moderada para una persona tal vez no sedentaria sino una persona que ya viene haciendo actividad física en un prenatal pero todos los días media hora con una actividad física moderada a leve es una mamá es una gestante que va a llegar en buenos términos a su final del embarazo es importante también que haya muchas actividades de movilidad de estiramiento elongación para evitar estos bloqueos que puede llegar a haber a nivel de la pelvis y óseos y siempre controlando los signos vitales de esa paciente y esperar o controlar que la actividad física no genere efectos indeseados tales como contracciones después de la gimnasia o dolores inesperados o sensaciones que la mamá no está bueno que la sienta entonces tal vez la prescripción no podemos dar un protocolo de prescripción para embarazadas porque cada embarazada es única y cada trimestre va a tener sus especificidades para poder hacer la actividad física perfecto bueno yo quisiera que nos contaran desde la experiencia profesional cuál ha sido las que más las ha impactado Lida si quieres comienza tú bueno a mí en particular yo trabajo con muchas pacientes con dolor pélvico crónico por endometriosis y por miomatosis que hacen ciclos terapéuticos para manejo de dolor pélvico y manejo de la endometriosis y generalmente esas pacientes que mejoran su endometriosis que mejoran su miomatosis y que tenían diagnóstico de infertilidad son las gestantes que luego preparan entonces está como la doble responsabilidad de trabajar por mantener ese equilibrio pélvico por hacer una prescripción de ejercicio en la más adecuada para evitar que haya el mínimo riesgo de que el dolor pélvico vuelva entonces es súper importante la preparación he tenido gestantes hubo una gestante que ella hizo una publicación escribió algo sobre mi parto sanador y su parto sanador fue que ella había tenido en su primer parto violencia obstétrica había estado en UCI por mal procedimiento en su parto y inicia conmigo todo el proceso de rehabilitación pelviperineal posparto y cuando pensábamos pues que estaba muy complicada la cosa y empieza a mejorar empieza a poder efectuar bien disminuye su incontinencia urinaria su dispareunía que es el dolor durante las relaciones sexuales mejora sorpresa nos quedó embarazada y pues el susto de todos del equipo del ginecólogo porque ella embarazada en proceso de recuperación perineal y fue pues todo un reto prepararla sabiendo que teníamos una dificultad perineal pero lo más emocionante fue que tuvo parto vaginal espontáneo con excelente resultado entonces yo pienso que esa es como una de las experiencias que más me ha impactado y es el trabajo dedicado como bien dijo Cecilia personalizado individualizado pensado para la necesidad específica de esa gestante yo pienso que eso es lo que tenemos que hacer hacer de la prescripción del ejercicio y de la preparación de parto experiencias individuales que pasen por el raciocinio clínico del fisioterapeuta para garantizar óptimos resultados no sé qué piensan que Cecilia y Alba ustedes que nos cuentan pues digamos que dentro de la experiencia yo no me dedico solamente a piso pélvico pues yo hago pues toda clase de fisioterapia entre otras también hago terapia alternativa porque soy terapeuta alternativa y manejo digamos que como un mix en todo pero de las cosas de las experiencias profesionales frente al piso pélvico y a las gestantes lo que más me ha llamado la atención lo que más me ha impactado es que tuve una paciente no hace mucho ella es enfermera tenía su segundo hijo y ella le parecía pues a ella le pareció normal que tener una diastasis abdominal y en el segundo embarazo pues la diastasis fue mayor y pero ella no para ella era como normal pues que tuviera eso esa cosa aquí en el estómago me decía pues tengo una cosa que hice para ese está saliendo como si tuviera una hernia pero no sé por qué pero ella nunca nadie le dijo nada y cuando llegó cuando llegó pues a consulta tenía un montonón de problemas mecánicos de cadenas musculares de postura o sea no solamente era la diastasis abdominal como tal sino era una serie de componentes desde todo punto de vista emocional y físico que entré a trabajar con pues estamos todavía trabajando pero ha tenido muy bonitos resultados y como así lo mencionaba Lía y también lo mencionaba Cecilia es un trabajo de dedicación es un trabajo de mucho respeto con el cuerpo con lo que la paciente trae con las expectativas que trae y con los miedos que trae porque ellas llegan con mucho susto porque no saben qué les va a pasar y si van a poder mejorarse de todas las cosas que uno encuentra pero es un trabajo mancomunado con el resto de los profesionales que hacen parte de este proceso pero el trabajo nuestro como fisioterapeutas me parece que como lo decía un médico ustedes hacen el 90% de las cosas porque son ustedes las encargadas de recuperar toda esa parte que nosotros en realidad solamente diagnosticamos pero no tenemos ni idea que hacer y no somos los llamados a prescribir el ejercicio si no son ustedes entonces esa ha sido una de las experiencias más bonitas que he tenido con las pacientes postparto y gestantes bueno la experiencia que por ahí yo más me suena con las embarazadas bueno una que viví hace un tiempo a fin del año pasado y bueno era una mamá que venía a gimnasia prenatal y estaba muy angustiada porque su bebé estaba sentado y bueno entonces cada vez que venía a gimnasia era siempre el mismo miedo o la misma preocupación que ella no quería una cesárea que la tenía mal y bueno y se hacían los controles y en los últimos dos meses su bebé estaba en una posición podálica y un día me dice bueno voy a ir por última vez porque ya estoy en la semana 40 y me van a programar la cesárea entonces bueno era repetitivo que ella no quería la cesárea que no la quería que no se sentía bien que no se sentía bien entonces esa última clase nos pusimos a charlar y yo le dije bueno que era lo que a ella más le preocupaba porque en realidad sabíamos que iba a terminar en cesárea porque su bebé venía como con algunos problemas en el crecimiento y venía en una postura podálica y bueno nosotros en Argentina es muy raro que haya un parto normal en posición podálica y bueno entonces ella con toda la confianza porque algo que también tenemos nosotros los acompañadores los que acompañamos a las embarazadas es que creamos un muy lindo vínculo porque yo siempre repito lo mismo los controles con el médico son tal vez una vez al mes una vez cada 15 días y uno las ve durante 8 7 6 meses prácticamente a diario o día por medio entonces crea como un lindo vínculo entonces ella me dice que su peor preocupación era que no quería que le elijan el día de nacimiento de su bebé entonces que ella iba a ir a hablar con su médico y que le iba a decir que si a ella le habían dicho que la fecha probable de parto iba a ser tal día que ella quería esperar hasta ese día y que no le programen la cesárea antes entonces bueno charlando hablando es como que ella pudo liberar de esa sensación fea que tenía y se fue a su casa y esa noche rompió bolsa fue a cesárea pero se cumplió como su objetivo que era que su hijo que su bebé nazca el día que ella quería que él quería y no que se lo impongan desde afuera entonces a lo que voy yo es que uno no solamente trata un útero un bebé y una persona sino que trata con todos miedos hay que tener como tiempo especial con esas mamás hay que escucharlas y hay que tener una buena transferencia y contratransferencia porque tenemos que ponernos en el lugar de esa mamá y hoy en día los partos son muy instrumentalizados la información que tiene la mamá muchas veces no es la correcta o no está bien y uno en estas clases de preparación para el embarazo las prenatales para el trabajo del parto y las postnatales tiene que informarlas porque hoy en día uno busca en Google cosas y salen un montón pero no todas son verídicas entonces a mí en mis clases me gusta sí hacer actividad física pero muchas veces explicarles el porqué de esa actividad física y bueno son muy enriquecedoras porque muchas dicen yo la verdad que eso no lo sabía y bueno entonces eso es lindo o sea no solo trabajar desde la parte física sino contenerlas emocionalmente perfecto muy bonitas las experiencias creo que eso es lo que lo va formando lo termina de formar a uno como profesional chicas nuevamente gracias por este espacio por compartir el conocimiento por compartir el conocimiento y por estar acá con nosotros bueno como hablamos durante todo este conversatorio el próximo 3 de junio inicia nuestro diplomado en fisioterapia obstétrica especializada dentro del diplomado van a obtener un diploma internacional avalado por nosotros que somos fisioterapia en movimiento y nuestra avalia internacional que es la y ptg que certifican 120 horas de formación teórico práctica también van a tener acceso a nuestra nueva aula virtual la cual la pueden descargar tanto en android como en iphone es un aula donde van a poder encontrar las grabaciones de cada clase el material de estudio complementario y también van a tener un acompañamiento constante del área académica por estar aquí participando con nosotros y aprendiendo les brindamos un cupón del 35% de descuento redimirlo es muy fácil ingresan al link que les compartí en el chat ingresan la palabra en mayúsculas y sin espacio embarazo 35 y continúan con la compra o si también ya vienen con una gestión previa con alguno de nuestros asesores se pueden comunicar con ellos también con el cupón les vamos a obsequiar una certificación internacional en anatomía palpatoria que también les va a brindar un certificado internacional por 30 horas de formación y también los invitamos a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales donde pueden estar actualizados de todas las ofertas académicas que tenemos disponibles bueno colegas por acá no veo que hayan preguntas en el momento nuevamente gracias y estamos muy emocionados de iniciar esta nueva corte del diplomado gracias a ustedes por la invitación con gusto que descansen y un abrazo muchas gracias feliz de la invitación Gracias.